Abrirán 200 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web y trabajar en el mundo tecnológico. ¿De qué se trata? Aquí les contamos. Sintectic básicamente lo que hace es hacer aplicaciones web, sitios web de gran escala. Hacemos infraestructura de muchos tipos. Hacemos muchos tipos de implementaciones en tecnología. Básicamente es lo que hacemos. Estamos fundados hace más de 8 años, más o menos, y hemos trabajado con muchos clientes de gran escala, de consumo masivo y cosas así. Ahorita estamos abriendo 200 cupos para aprender básicamente a hacer aplicaciones web. Fíjate, tenemos un problema de desempleo tremendo. O sea, somos la sexta ciudad de toda Colombia que tiene mayor desempleo. Entonces, creo que esto es una oportunidad para todos los jóvenes que quieran salir adelante, todos aquellos que quieran cambiar de carrera, que están ya aburridos de lo que hacen o que quieren comenzar a hacer cosas interesantes en el mundo de la tecnología. Esta es la capacitación correcta para ellos. La idea es que aprendan perfectamente cómo se hace un sitio web, una aplicación y que empiecen a formarse en ese mundo de la tecnología. Ahorita actualmente hay un déficit de jóvenes que se necesitan, muchos desarrolladores. Entonces, hay muchísima necesidad de ellos. Dice el DANE que en el 2025 tendremos un déficit de 120 mil puestos que no van a ser cubiertos porque no hay programadores enfocados en eso. Vamos a tener un descuento solo para las personas que vengan del canal CNC. Estas personas deben escribirnos al WhatsApp o llamarnos al 313-273-4251. Allí van a tener toda la información. Para acceder a este seminario hay dos modalidades. Tenemos plataforma y tenemos clases presenciales. Ahí hay cosas, Juliet, que no se aprende muy bien en online. A veces en un video es muy difícil aprenderlo. Entonces, por eso abrimos estas clases presenciales que van a ser dictadas por profesionales que les van a dar toda la experiencia para comenzar en este nuevo mundo. Los beneficios básicamente son que van a aprender a hacer bien las aplicaciones, o sea, como se hacen hoy en día. O sea, a veces la información que recibimos en la universidad o en otros medios está un poco desactualizada. Entonces, la idea es que aprendan de los profesionales que ya han pasado por allí, que ya, o sea, hoy en día trabajan actualmente en eso y que hacen aplicaciones todo el tiempo. Entonces, van a aprender a hacer aplicativos, sitios web, van a aprender a hacer muchas piezas digitales que en un proceso digital de creación se necesitan como empresas, o sea, empresas muy, muy grandes que normalmente tienen esa necesidad de hacer muchas piezas de este tipo y que necesitan desarrolladores muy bien preparados. Pues básicamente, desde los 18 años en adelante, o sea, personas que quieran aprender muchísimo de tecnología, que quieran nutrirse muchísimo de las personas que hoy en día trabajan en esto. Y, pues, algunos requisitos importantes, saber tener algunas habilidades ofimáticas, o sea, que se van a manejar Word, Excel, que tengan un computador en su casa, que tengan Internet. Entonces, básicamente esos son los requisitos.